... Llegamos a la edición número 12 de la Feria del Libro en el Submunicipal, anexo al Casino. Vamos a estar charlando con Leonardo Mardones, titular del ANSES, porque se inicia una campaña solidaria, por decirlo de alguna forma, el Calafate siempre colaborando y ayudando con los que lo necesitan y puntualmente con los inundados en la provincia de Buenos Aires. Sí, así es. Ayer comenzamos con la campaña que vamos a poner en práctica y vamos a recibir las donaciones acá en este stand de ANSES, en la Feria del Libro. Bueno, durante todo el lapso de la Feria del Libro, o sea, viernes, sábado y domingo, el día domingo, en el evento del Día del Niño, que está organizando la Secretaría de Coordinación de la Municipalidad, se van a recibir pañales específicamente. Y el día lunes, martes y miércoles de la próxima semana vamos a recibir las donaciones de ropa, sábanas, toallas, calzado y pañales en la sede del ANSES, de la calle Fora 175, y también en la sede del Partido Justicialista de la calle Gregores. Así que vamos a tener varios puntos de recepción de las donaciones para que la gente que desee traer esta ayuda, para que la gente de la provincia de Buenos Aires, que hoy está pasando por esta situación climática y de inundaciones, puedan recibir la ayuda que vamos a enviar desde Calafate. Y al mismo tiempo, nuestra diputada nacional, Anayani, se encargó de gestionar con Aerolíneas Argentinas el envío desde Calafate a Buenos Aires en aviones de Aerolíneas. Y luego, desde Aeroparque, o del lugar donde diga Aerolíneas Argentinas que tenemos que ir, la dirección de infraestructura del ANSES y va a encargarse de la distribución en las localidades de Salto y Arrecife de las donaciones que vamos a mandar de Calafate. Siempre igualmente el Calafate es solidario y ante algunas situaciones similares siempre colaboran. Por supuesto, el señor Intendente Municipal nos encomendó esta misión de llevar adelante esta acción y obviamente coordinados y en conjunto, como siempre lo hacemos con el Ejecutivo Municipal y el Gabinete Municipal que obviamente se puso a trabajar de inmediato por medio de las áreas de desarrollo social de la municipalidad, por medio del área de la Secretaría de Coordinación que conduce Martín Freile. Y así que bueno, en todos los eventos que van a haber durante este fin de semana los vamos a aprovechar para que puedan traer sus donaciones y así ayudar a nuestros hermanos de la provincia de Buenos Aires que están pasando por este inconveniente. Bueno, y repetimos entonces, ¿cuáles son las necesidades básicas para que la gente colabore y los puntos donde se puedan entregar? Lo que se necesita es vestimenta, calzado, toallas, toallones, sábanas y pañales. Pero en particular los pañales van a ser recepcionados en el evento que va a haber el día domingo en el gimnasio Pincharratas en donde la Secretaría de Coordinación de la Municipalidad va a poner un espacio para que puedan dejar estas donaciones. Leonardo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.